Este miércoles a nivel nacional comenzó la rendición de la prueba CIMSE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, evaluación que se aplica a los estudiantes de segundo año medio. En el Liceo Comercial El Pilar Nancud, 210 escolares se sometieron a esta prueba durante ambas jornadas, en las cuales se midieron los conocimientos de las asignaturas de Matemáticas, Ciencias y Lenguaje. Esta prueba permite conocer información que va más allá de los resultados académicos y que tienen relación con el desarrollo de los estudiantes en el área personal y social. Lo importante es que estos jóvenes den un CIMSE en que ellos se preparan, entre comillas, durante el año, porque la idea es que sea dentro de las mallas curriculares lo que se trabaja como contenidos y eso entonces sea parte de lo que es el CIMSE como materia. Es una prueba en que los jóvenes dan a conocer sus habilidades y conocimiento respecto de materias de parte básica y también de primero y segundo medio. La idea es que a ellos les vaya bien y que sea como una medición, en este caso de tipo estandarizada, para que uno vea cómo les ha salido y posteriormente entonces busque algunas soluciones respecto de algunas fallas que pudiéramos tener en las mallas curriculares. El CIMSE que finalizó este jueves para los segundos medios continuará la semana siguiente, específicamente los días 23 y 24, con la aplicación de los test de lenguaje, matemáticas y ciencias, esta vez para los sextos años básicos. que los 9 niveles y 6 niveles se han mumble во las enganuras y no los sentimientosлушOS y no les daNe Rodrigo B8. les da Ni Trabajo.